Hola que tal, se ven aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez les traigo nuevas filtraciones No son tantas debido a la copa KC, ya saben que cuando está esta copa, la verdad es que para muchos el juego muere un rato Pero bueno, para los que se aburran un poco de la copa KC, recuerden que el día de hoy vamos a estar teniendo las preliminares del torneo sin banlies Recuerden para los que quieran participar, links del Discord están en la descripción, ahí se van a la sección de torneos y leen las reglas Este torneo es para demostrar que arquetipo, que deck sería el más poderoso de no estar limitados sus cartas, sus cartas de sus decks Por ejemplo, los Quackis con todos sus núcleos limitados o los Furros con sus cartas de negaciones y todo eso limitados Realmente cuál deck sería hoy en día poderoso y cuál deck ya de plano el formato los dejó atrás y ya no es necesario que estén dentro de las banlies De hecho creo que aquí me falta agregar la imagen de las Amazonas Y bueno, esperemos que Konami después de un tiempo ya liberen ciertas cartas ya después de haber dicho Ah, sabes que estos ya no son tan poderosos Y bueno, para los que quieran demostrar que su deck sería el más poderoso en todo caso Ya saben, en la descripción encontrarán el Discord El día de hoy jueves tenemos las preliminares y el día de mañana viernes vamos a tener las finales en directo A ver cuál deck se corona y quiénes se llevan los premios El directo se estaría haciendo por Twitch y Facebook por si quieren seguirme por ahí, también links en la descripción Pero bueno, otro detallito de lo que es la Copa KC es que ahora los sobres ya agregaron las cartas del John Festa Como habíamos predicho, ya tenemos el nuevo arte del héroe elemental Neos que creo que muchos van a querer Y aparte una nueva carta que es los huevos revueltos Y bueno, como extra otro arte de la Jean, pero creo que es la menos importante de todas Pero bueno, supongo que estas dos son las que la gente va a querer más Así que ya saben, jueguen sus tres duelos por las 50 gemas diarias Y aparte el cuarto duelo te puede dar alguna de estas cartas nuevas Pero bueno, vamos a ver lo que se viene pronto Lo primero es la expedición de duelos Ya sabemos que nos va a dar el tablero de Ishizu, creo que es, el cuidad del milenio No me acuerdo cuál es, pero bueno Aparte nos van a dar nuevas cartas que antes nos habían dado ya una cosa Que era el soldado de juguete Ahora nos van a dar dos nuevas cartas Una carta R y una carta SR Generalmente nada nos dan una carta SR nueva Pero ahora, debido a que tenían que completarlo, pues nos dan una nueva carta R La carta R es Coronación del emperador Dice, sacrifica un soldado de juguete y convoca de modo especial un emperador de juguete desde tu mano o deck Está muy bien si lo sacas desde el deck Y la carta SR es precisamente el emperador de juguete, la que nos hace falta Entonces, esta carta es de 2300, 6 estrellas, ¿sí? Y dice, si esta carta destruye a un monstruo de tu oponente en batalla Puedes añadir una carta de trampa desde tu deck a tu mano El efecto no está tan bueno, pero por lo menos lo puedes sacar fácilmente con la carta R La verdad es que ninguna de las cartas está tan buena Creo que el soldado de juguete estaba decente porque se podía invocar de modo especial Pero lo malo es que tenías que esperarte de que un turno para poder invocar a otro soldado de juguete Entonces, no está tan bueno Pero bueno, son cartas de regalo, creo que son exclusivas del anime Creo que eran las cartas que usaba Bonaparte de GX Pero bueno, ustedes me corrigirán en los comentarios si me estoy equivocando Luego tenemos varios cambios de rareza Han cambiado la rareza de 6 cartas, de las cuales 4 son Light Swarm Y bueno, a primera instancia decimos Ah, estos tienen que venir juntas, lo más probable Y como ya sabemos que a finales del mes viene Blair Y Blair también usaba Light Swarm O bueno, por lo menos le pusieron Light Swarm en su deck que usaba contra nosotros Podría ser que todas estas cartas las traiga Blair Ya sea por nuevas recompensas o por subir de nivel Pero también, si se dan cuenta, las rarezas están un poco raras Porque muchas de estas cartas te aceleran muy bien el deck Por lo tanto, son cartas esenciales para el deck de Light Swarm Y se me hace raro que las pongan en rarezas muy bajas Ahora, si fuera para una caja, ahí sí veo que estas rarezas estén bien Y también, acuérdense que la siguiente caja grande Tendría que salir por ahí del día 21, 24 más o menos Alrededor de esos días Entonces, más o menos viene con la salida de Blair Entonces podrían acompletar lo que saque Blair con dicha caja Pero bueno, debido a experiencias pasadas Por los tiempos en los que están haciendo los cambios de rareza Si fuera para una caja, sería para caja futura, no la siguiente caja Entonces, me hace un poco raro Lo más probable es que sí sea de Blair Pero bueno, vamos a ver cada una de estas cartas Primero, empecemos con la carta N Dark Sea Float Cuando esta carta en el campo es destruida por el efecto de una carta Y enviada al cementerio El controlador de esta carta roba una carta No la da tan buena Es un monstruo máquina oscuridad De hecho, es prácticamente lo mismo que Aokoichi No me acuerdo como se llama el trenecito que te permite robar una carta Entonces, prácticamente es lo mismo Pero lo bueno es que no te especifica que sea carta del oponente Eso quiere decir que tú la puedes destruir con uno de tus efectos Y ya con eso robar otra carta Creo que esa es la razón por la que sería diferente al Daoikichi o como se llame Pero bueno, es carta N Luego tenemos Solar Recharge Esta carta era SR y pasó a ser R Y dice, descarta un monstruo Light Swarm Roba dos cartas Luego envía las dos cartas del tope de tu deck al cementerio Básicamente que era cementerio Y aparte robas cartas Está decente para acelerar tu deck Luego tenemos la siguiente carta R Pasó de ser UR a ser R nada más Dice, Lumia Light Swarm Summoner Una vez por turno puedes descartar una carta cualquiera Luego seleccionar un monstruo de nivel 4 o menor Light Swarm desde tu cementerio Convoca de modo especial ese objetivo Una vez por turno durante la end phase envía las tres cartas del tope de tu deck al cementerio Esta puedes revivir incluso el monstruo que estás tirando con su mismo efecto Siempre y cuando tengas ya un monstruo Light Swarm en el cementerio Entonces me parece decente Pero no tanto como para ser UR ¿verdad? Pero si fuera recompensa de personaje Creo que la hubiera dejado como SR Pero bueno Luego tenemos Charge of the Light Brigade Dice Envía las tres cartas del tope de tu deck al cementerio Añade un monstruo de nivel 4 o menor Light Swarm desde tu deck a tu mano Esta va muy bien Con Lumina Por el hecho de que Ah ok Ya con esto creo el cementerio que necesito Ya que envío las tres cartas del tope del deck Y con eso el efecto de Lumina ya puede ser activado Agrego a Lumina desde el deck a la mano Convoca a Lumina Descarto cualquier carta Y ahora si puedo revivir O sea aseguro que Lumina tenga un objetivo en el cementerio Esta carta es de las más importantes para el deck de los Light Swarm Y cambió de ser UR A ser nada más SR Y la última carta de los Light Swarm Es Raiden Esta carta cambió de ser R a ser SR Es lo que se me hace más raro Y aquí si diría Ah ok Pues es para rellenar una caja De hecho es la razón por la que más pienso Que podría ser de una caja Dice Durante la Main Phase Puedes enviar las dos cartas del tope de tu deck a tu cementerio Y si alguna de ellas es un monstruo Light Swarm Esta carta gana 200 de ataque hasta el final del turno del oponente Eso quiere decir que durante tu turno Y el turno del oponente Va a tener 1900 Solamente puedes usar este efecto una vez por turno Y una vez por turno Durante la Main Phase envía las dos cartas del tope de tu deck al cementerio Vale Este se usaría más para crear cementerio en tu turno Ya que no hay tantas cartas de los Light Swarm que hagan eso Pero la verdad es que pues mejor uso la carta mágica Esta carta ya me crea cementerio precisamente Y aparte me permite agarrar el monstruo que queramos La única forma que le veo utilidad a este wey es que necesitamos más copias de cartas que enviaran cementerio para hacer nuestras jugadas en el mismo turno Pero igual tenemos la otra carta mágica La única restricción es que necesitamos tener un monstruo ya en la mano Pero ya con eso creamos suficiente cementerio y robamos dos cartas Así que pues creo que es una mucho mejor carta que el monstruo este Y bueno, por último La última carta que ha cambiado de rareza es Pikiru Second Sight Pensaba que esta carta ya estaba dentro del juego Pero no, es otra muy parecida que también es una carta de trampa con la Pikiru Pero bueno, lo que hace es Hasta el final de la segunda End Phase de tu oponente Tu oponente revela todas las cartas que robe antes de añadirlas a su mano Cambió de ser UR a ser N La verdad es que está bien porque pues verlas esas cartas no está tan guau Yo supondría que esto lo vendrían poniendo, no sé En algún ticket de PvP o cualquier relleno de caja Pero bueno, esas son todas las fituraciones que tenemos por el momento Lo único que tenemos duda es Dónde van a venir estas cartas Lightstorm Como dijimos, creo que lo más seguro es que sea para Blair Ya sea por subir de nivel o nuevas recompensas Pero también, por las rarezas que le están poniendo Podrían ser que sean para una futura caja Como dije, debido a los tiempos No creo que sea para la siguiente caja grande Pero podría ser porque ahorita que es febrero Aún lo tienen todo planeado Pero bueno, quiero que me digan ustedes qué opinan en los comentarios Cuáles son sus teorías de dónde podrían venir estas cartas Lightstorm Si es que tienen alguna otra teoría diferente Por mi parte, eso será todo Muchísimas gracias por ver este video Recuerden dejarle like si les gustó No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho Y nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!